Mediante un comunicado, la compañía de Adobe dio a conocer el lamentable fallecimiento de Charles Geska, el padre del PDF y fundador de la compañía de software, señalando que representa una gran pérdida para el mundo tecnológico. De acuerdo con la compañía californiana, su fundador falleció el día viernes por la noche. Originalmente trabajó para la división de investigación y desarrollo de Xerox en Silicon Valley, en los años 70 donde desarrolló un software para trasladar palabras e imágenes a documentos impresos. Posteriormente se convirtió en socio y fundador de la compañía. En 1973 creó el primer formato del PDF que ahora conocemos. Hoy Adobe tiene una capitalización bursátil de 250 mil millones de dólares. Sin duda, una gran pérdida para el mundo tecnológico. Desde aquí lo único que podemos hacer es enviarle nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Gracias. 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 Gracias.